Más de mil personas, en su mayoría del Archidiócesis de Valencia, pero también de diferentes países y religiones, han participado hasta el momento en la transcripción a mano de la Biblia promovida hace cuatro meses por la Parroquia Natividad de Nuestra Señora, de la localidad valenciana de Burjasot, con motivo del Año de la Fe. Sí, en este Año de la Fe nos ha parecido interesante acercarnos a la Biblia y en esta ocasión escribiéndola, y escribiéndola a mano y con pluma de color tinta negra. Es un proyecto abierto, evidentemente, a la comunidad parroquial, al colegio. También participan nuestro arzobispo, nuestro vicario episcopal, sacerdotes, amigos y personas de buena voluntad que quieren colaborar con la escritura de la Palabra de Dios. Desde que comenzó la iniciativa en febrero pasado, se han completado ya 60 libros, por lo que faltan solo 13 para terminar. Las traducciones realizadas hasta el momento van desde el castellano, francés o alemán, al hebreo, latino, griego e incluso el japonés y el idioma nativo de Zimbabue, el shona. El objetivo es tener transcrita a mano la Biblia a final del Año de la Fe, el 24 de noviembre, y presentar entonces la encuadernación de todas las hojas con tapas de pergamino en cinco volúmenes de unas mil páginas cada tomo. Además, cada libro también está enriquecido con ilustraciones hechas a plumilla y con tinta negra. ¡Gracias!